El primero de la mañana con Analia Soria y Claudio Ponce de León Bueno, vamos a ir a una pequeña opinión, digamos, una nadería de mi parte Son las 10.33 en estos momentos, hablábamos de las risas recién ¿De dónde son esas risas? ¿De dónde parten? ¿De dónde emanan? ¿De dónde? De Rivadavia 6.60, obviamente en Pilar, ¿no? Más precisamente del primer piso, son risas oficiales Un poco ahí está el intendente de Achaban, algunos de sus funcionarios ¿Por qué se ríen? Bueno, decíamos días atrás y lo reiteramos en distintas oportunidades Algo así como que el formato de Cambiemos o de Juntos en Pilar está roto Sebastián Neuspiller está pidiendo manos ¿Alguien quiere darle alguna mano? ¿Saben para qué? Para rascarse un poco más porque con las que tiene ya no les alcanza Neuspiller está cerrado a la integración de las distintas tribus del sector Hay diversas La razón es respetar el acuerdo del cual ya hemos hablado aquí Y lo tenemos recontra confirmado Con el representante del Frente de Todos en el municipio Que es el propio intendente Claramente juega a no ganar la elección del 14 de noviembre Esto produce desazón en la militancia Que lo intuye No los convoca Poco a poco la gente va sabiendo que votar a Santiago Lauren o a Sebastián Neupiller Es más o menos lo mismo Más o menos va a tener el mismo resultado No hay futuro aparentemente a la vista Porque además Diego Santilli de ser electo en 2023 Lo pretende como ministro de salud Él le habría dicho que sí Es más está trabajando en un proyecto para el área de salud Ayer lo comentábamos Por lo tanto No es el hombre Digamos que Que lidere una oposición Que pretende ser poder En el 2023 ¿Y qué más? Comienzan a aparecer las primeras traiciones Hay gente de la lista Hay gente de la lista Pactando con el intendente de Achaval Pero no sólo con él Sino también con la señora Claudia Pombo ¿Qué les parece? Habría algún tipo de negociación Por ahí de nombramientos a personas cercanas Y bueno, todo esto necesita Claramente una rosca detrás La OPPO está partida Claramente en un momento excepcional Qué paradoja Está partida en un momento Donde El contexto nacional y provincial Le brinda otro marco Otra posibilidad de aglutinarse Y de buscar ganar la elección Y de buscar ganar la elección Lo único que quiero agregar a todo esto Es que hay un sector de juntos Trabajando para el 2023 Creen que lo de noviembre está más o menos perdido Salga como salga la elección En serio Solo me resta agregar Que en la jornada de hoy Hay reunión de candidatos de este espacio En las oficinas de Sebastián López Pera ¿Ok? He cumplido, digamos Con relatar un poquitito Cómo están las cosas En uno de los campamentos Políticos más grandes Que tiene el municipio Después vamos a hablar del oficialismo El primero de la mañana 100% periodismo Agéndelo O todo seguirá igual